Bienvenidos al primer Fashion Walk for Winter 2014 del Centro Comercial Paseo Arcos Bosques, en el cual vamos a vivir y disfrutar de una pasarela llena de glamour y conocer las tendencias de esta temporada. ¡Comenzamos! Las mejores marcas solo las puede reunir el Centro Comercial Paseo Arcos Bosques, como la que estamos viendo en este momento con accesorios de Daniel Espinosa, vestuario de mango y zapatos Steve Madden. Y yo ya agarré un buen lugar para seguir viendo esta increíble pasarela. ¡Me encanta lo que han sacado! Los pequeños se ven hermosos y nos están demostrando que la moda no solo es para grandes. Y ahora que se acercan las vacaciones, Boutique J tiene la mejor opción. Y para esta temporada del frío estas botas de Ogg no te las puedes perder. ¡Chequen este outfit! Está increíble de F by Fratina y con unos toques de Swarovski. No cabe duda, los modelos más exclusivos solo aquí, en el Centro Comercial Paseo Arcos Bosques. Y así termina el primer Fashion Walk 2014 Paul Winter del Centro Comercial Paseo Arcos Bosques. Sin duda un evento espectacular, seguiremos en espera de más sorpresas. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Qué te pareció el evento? Pues padrísimo, la verdad es que creo que deberían de hacer más eventos como este, pues podemos ver las tendencias y las nuevas temporadas de las marcas, muy, muy padre. Nos encontramos con la señora Anel, ¿qué le pareció el evento? Perfectamente bien coordinado, la música está deliciosamente bien hecha. Las chicas y los chicos, los modelos, con una actitud muy linda. A todos mis amigos de Arcos Bosques. Si todavía no somos amigos, pronto los vamos a hacer, porque definitivamente va a ser mi centro de compras aquí de hoy en adelante. ¡Gracias!